Me puedes ver en mis pupilas, no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo, a tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte, antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error, me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción, nadie a nada Antes de ti mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente, valió la pena todo, todo el conocerte Al olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás toda la tempestad Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción, nadie a nada Antes de ti yo no conocía el amor 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 Cinco minutos Quédate Solo cinco más No ves que al parecer Por ti Tengo una enfermedad Te estoy llorando No te vayas tan pronto de mí Quiero comerte el corazón Te grito a mis brazos Necesito tu amor ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber ¿Por qué me fui a enamorar de ti? De este amor clandestino Tal vez será el encanto Saber que lo nuestro no está permitido Ya perdí la conciencia Y me he vuelto Y me he vuelto una sombra de mí ¿Por qué me he vuelto a enamorar de ti? ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Si sabía que lo nuestro no está permitido ¿Por qué me fui a enamorar de ti? ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Nunca quise lastimar Nunca quise lastimar Nunca quise lastimar ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Nunca quise lastimar Nunca quise lastimar Nunca quise lastimar Nunca quise lastimar Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso Uno, uno de esos Uno mojado Un beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pavimento Una costilla, uno enredado Uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chisteteado Un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame el último beso Lo que puede estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amara Dime pa' qué, dame una pregunta Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovecha el baile, solo bésame bien Bésame Bésame Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso La despedida tiene que valer la pena Quiero que sea un corte tole mafioso Estoy planeando que tu lengua toque fondo Y me rompo mis sentimientos Nadie sabe lo que mi cara disfraza Y este tonto corazón Que llora Que llora Que llora Que llora Que llora Que llora Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento Tiene la pastilla, uno enredado, uno de un besito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chifeteado, un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame un último beso, uno que pueda estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amara, dime pa' qué tanta pregunta Mejor tu boca y la mía bien juntas, aprovecha el verte, solo bésame bien Bésame 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 Perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas blancas Toma lo que quieras Tengo tantas de decir Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto Y en vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro vive en la cultiva De igual de los dos serás Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Amada prenda querida Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque me pines quererte Y amarte toda la vida Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Ay, tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Te juro que yo misma no comprendo El porqué de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta Y quisiera que de nadie te acordaras De tus celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo El porqué de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta Y quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Y más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiereme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te pude encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siente de segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos Aquí están mis brazos, siéntete segura Gracias Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor Me soluciona con besos Igual te hago enojar Esta vez es llorar Esta vez es llorar Sabes que te da Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tu vida Yo voy a ser tu vida Tuya Y tú mío Y es cierto, a lo mejor No todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces es llorar Hasta a veces es llorar Sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré Me aseguraré de enamorarte cada día Hago mis efectos Hago mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Hago 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 Te regalo mis manos Y mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un suspiro Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Un universo de agua mineral Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy sandelita y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú, ay, amor Que solo llenas tú, ay, ay, amor Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Y ahora Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Estos años Ni existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Invéntame Invéntame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame Inventa Inventa Lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Y obliga a ella que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Invéntame Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame Invéntame Invéntalo Que un día Pudimos ser Invéntame Invéntalo Que un día Pudimos ser El tiempo pasa lento desde que tú no estás El dolor El dolor consume Te quise detener Con mil argumentos Tejando inconcluso esto Tejando 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 Acostumbrada estoy a tu presencia Pero más a tus idas y vueltas Y aquí estamos otra vez Diciéndonos te quiero Y no te quiero perder Y amor, así no son las cosas ¿Cuántas veces más nos vamos a perder? Este amor imposible es más posible que tu ausencia Tus ojos me vuelven a mirar Acostumbrada estoy a tu presencia Pero más a tus idas y vueltas Y aquí estamos otra vez Diciéndonos te quiero Y no te quiero perder Y amor, así no son las cosas ¿Cuántas veces más nos vamos a perder? ¿Cuántas veces más nos vamos a perder? Y no te quiero perder Y aquí estamos otra vez, vistiéndonos te quiero, yo no te quiero perder. Y amor, así no son las cosas, cuántas veces nos vamos a perder. Cuando te vi, supe que eras para mí, tu mirada me atrapó, y ahora quiero más de ti. Cuando no estás, no te dejo de pensar, tu sonrisa es la mejor, me atrapas de corazón. Y yo te voy a cuidar, porque contigo quiero estar, cada mañana al despertar. Yo no te voy a lastimar, porque contigo quiero estar, cada mañana al despertar. Tomar tus manos y hablar, yo no te voy a lastimar. Cuando te conocí, me cautivó tu caminar. Esa seguridad al hablar, ni qué decir de tu mirada. Cuando no estás, no te dejo de pensar, tu sonrisa es la mejor. Me atrapas de corazón y yo te voy a cuidar, porque contigo quiero estar, cada mañana al despertar. Tomar tus manos y hablar, yo no te voy a lastimar. Porque contigo quiero estar, porque contigo quiero estar, cada mañana al despertar. Tomar tus manos y hablar, yo no te voy a lastimar. Tomar tus manos y hablar, yo no te voy a lastimar.